Este es el oscuro pasado de Cristiano Ronaldo que quizá no sabías. Y es que su vida no siempre fue de fama y fortuna. De hecho, la mamá de Cristiano intentó abortarlo porque su papá era alcohólico y la familia muchas veces no tenía dinero ni para comer. No obstante, el destino quiso que él naciera a pesar de todo y poco a poco fue descubriendo su gran talento para el fútbol. Contaba solo con 15 años cuando tuvo su primera gran oportunidad jugando y entonces la tragedia volvió a su vida. Empezó a tener malestares en el pecho y taquicardias horribles así que otra vez el destino le jugaba en contra. Afortunadamente lo operaron de emergencia y lograron corregir su ritmo cardíaco irregular. A partir de ahí nada lo ha frenado y hoy en día es dueño de títulos y de récords que su madre jamás hubiera imaginado en esos momentos de angustia durante el embarazo. Y es que ¿quién le hubiera dicho que traería al mundo al máximo goleador en la historia del fútbol?